Todos los días escuchamos que los ladrones se llevan dinero, joyas o algún objeto de valor como un televisor, pero ¿dos lactomulas? Pues sí, eso fue lo que se llevaron unos delincuentes de un parqueadero de Soledad en Atlántico, y lo peor, con una pistola de juguete. En Popayán también se registró un robo en el Museo de Arte Religioso, ya vamos con esa historia. Inicialmente estamos con Margarita Ariza y estamos en Soledad Atlántico. Margarita, ¿cómo lograron los delincuentes llevarse estos vehículos? Buenas tardes. Mabel, muy buenas tardes. Los delincuentes llegaron con el pretexto de estacionar un vehículo de servicio público. Una vez dentro, intimidaron al vigilante, lo amordazaron, lo amarraron y procedieron a llevarse las dos tractomulas. En un rápido operativo, la policía logró rescatar, recuperar esta que ustedes están viendo al fondo, pero no le encontraron el trailer ni la mercancía que llevaba allí detrás, que era madera. Lo más impresionante es que la policía logró capturar a las dos personas que iban aquí adentro, y les decomisó un revólver que resultó ser de juguete. De este parqueadero fueron robadas las dos tractomulas, cargadas con láminas de triples, por hombres que según la policía llegaron con el pretexto de parquear un vehículo. Intimidan al vigilante, lo amordazan y se hurtan las tractomulas. El vigilante amarrado fue dejado en un monte detrás del parqueadero. Lo amarraron y lo golpearon todo. Un muchacho amigo de nosotros iba pasando y el juez lo vio y lo desamarró. En un rápido operativo, la policía halló una de las tractomulas, pero sin el trailer ni la carga, y capturó a dos hombres a quienes les decomisó un arma que para su sorpresa resultó de juguete. Parecieron cuatro personas las que cometieron el hecho, se capturan dos, y estas dos personas que fueron capturadas portaban un arma de juguete. Los capturados fueron dejados a orden de la Fiscalía de Soledad, donde ocurrió el hecho. La policía acaba de informar que hace pocos minutos fue recuperado el trailer con la mercancía de esta tractomula, pero que seguirán los operativos en diferentes sitios de Barranquilla y del Departamento del Atlántico para recuperar la otra tractomula robada. Desde el municipio de Soledad, Margarita Ariza, Noticias Caracol.